Y nos agrada muchísimo el día que a ustedes tampoco lo viven como el fútbol, esto es música. ¡Laborate, hoy sí! ¡Somos hermanos o qué! ¡Qué lindo que habérnos caminando! ¡Un alma sola y mi hermoso! La orilla de ese mar lo se ignoraba y quedaba todo lo que el morredor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que se va el Señor se va. Y se queda con sus votos en su juicio, y su herida en contra el mar. Y se quedaba con sus votos en su juicio, y su herida en contra el mar. ¡Gracias! ¡Gracias!